La ley de la COCOPA La ley de la COCOPA La ley de la COCOPA Y voy a terminar mi palabra con un grito con el que todas y todos ustedes, los que están y los que no están, van a estar de acuerdo. ¡Con los pueblos indios! ¡Viva México! 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 Adiós. Adiós.